I'm sexy and I know it. Vamos a colocar un poquito de gel. Está un poco helado, pero se pasa rápidamente, ¿ah? Sí, está bien, no se preocupe. Ahí está. ¿Está todo bien, doctor? Sí, mira, se ve muy bien. Mira, acá está la cabecita. Mira, acá está la columna. Mira, mira el perfil que se ve bien. ¿Quieren saber lo que es? ¿Sí? Sí. Mira, está súper claro. Ahí están los testículos, la pirula. Es un Pedrito chico. Pero cuando esas cuicas se enteran que vos no eres un naico alcalde. Cuando se enteran que le hayas estado haciendo hueonas todo este tiempo. Cuando se enteran que vos le hayas estado robando. No, vosotros te devolví todo, mami. Yo estoy trabajando para ella ahora. Un trabajo en rabo, decente. Vos soy tonto, te da así, güey. Claro que le hayas estado robando. Le robáis todos los días. Eso es lo que herí. Herí un mentiroso y un ladrón. Mi amor, tú eres tan linda. Eres tan inteligente. Te mereces lo mejor. Podrías estar con cualquiera, pero... Pero... Pero estoy contigo, güey. Mi amor... Tú serías capaz de engañarme. Esta persona que nos va a ayudar es... Robinson. ¿Cómo? El Robinson se va a quedar a cargo el local. Eso, hombre. Se yo voy a ser el administrador. O sea, voy a ser tu jefe, vos, Vicente. No, no, pero no se suda por el chorro. Eso son dos semanas nomás. Dos semanas, dos semanas. Bueno, yo antes que todo quería agradecerles a ustedes por la confianza entregada. Quiero que sepan que yo voy a dar el 120% para que esta salga bien. Les quiero pedir a ustedes la cooperación para que saquemos este local a flote, que está bien capa caída. Si ustedes ponen 100%, además, chiquillos, más 100%, más 100%, tenemos 400%. Démosle un aplauso a Robinson. Las ecografías eran un manamas amor. Porra, porque esta cuestión es como en tres dimensiones. Sí, es increíble. Él tiene el señor fruncido, por Dios. Pero igual parecería que estuviera más que enojado como durmiendo, en realidad. Oye, ¿tú crees que se parece un poco a mí? No, ya, eso es pedir demasiado. Y no, ya, eso es pedir demasiado. Y no, ya, eso es pedir demasiado. Y no, ya, eso es pedir demasiado. ¿Aló, amor? ¿Se escucha ahí? ¿Aló? ¿Aló? Esta es la carpeta con la patente y el root. No se puede perder. Las facturas se dejan en esta carpeta. Perfecto. Eso sería como más o menos. No, tranquila, Berito. Te puedo decir, Berito, ¿verdad? Tranquila, porque todo queda en las mejores manos. Ya, pero igual me interesaba que te quede muy claro cómo funciona todo. Claro, pero simplemente que realice, porque bolete a un lado, factura al otro, está todo acá en el pentium. Usted va a decir, tranquila, mi dama, páselo. Sí, la patente también está ahí. Páselo bien, porque Robinson Martínez nació para hacer esto. Ah, ya, pues ojalá. Bueno, las llaves, yo ya te expliqué cuál era cada llave. Hay que dejar todo bien cerradito. Yo me tengo que ir a apurar porque la Camila me está esperando en el auto. Pero no se les olvide, por favor, que la Antonia está ahí en la oficina. ¿Ya? Sí, no se le ocurre. No me va a ir a estar encerrado. No, se le ocurre, dama. Nosotros con el Robinson cerramos aquí. Estupendo. Nosotros con el Robinson, tatita, ¿ah? Mira, patuito, ¿no será mucho? Usted me deja todo ordenadito aquí, arréglame las cositas, me guarda los sombreritos, después me deja cerradito afuera, los candados están abajo. Pero cuidado cuando se agachese, tatita, échese un poquito de doble de 40 en la rodilla, no me va a quedar tirado por ahí. Ahí está la llave. Bueno, para que usted vea, pues hay que hacerle todo acá. Es mucho menos glamoroso de lo que parece. Te juro que me cuesta creer que esto sea como un negocio familiar. Para que vea usted, pues sí, es familiar, es como una pequeña gran familia. Me entiendo un poquito más ahora, ¿o no? Ve que es algo como normal, que es decente. Bueno, no es para hacerse rico tampoco, pero igual me la arreglo. No llueve, pero gotea. Además, ¿te gusta? ¿Siempre te ha gustado? Sí, y a usted siempre la ha cargado. Ya, pues, Coto, pero yo estoy tratando de hacer el intento. A ver, pues dígame algo. ¿Qué le pareció? ¿Cómo le gustó el baile? Sí. Sí me gustó, sí. Ya, pero dígame algo más, pues, echa afuera. Si yo no se imagina la cantidad de veces que yo he alucinado con que usted está ahí en la platea y aplaude, orgullosa porque reconoce mi vocación, mi oficio. Dígame algo, pues. Te digo que... Bueno, me gustó. Encuentro que... Que te mueves súper bien, que tienes un estado físico increíble. Encuentro que tienes movimientos elegantes, masculinos, así, machote. Sí, me encantó, me gustó. ¿Qué más te puedo decir? No sé. ¿Lo dice en serio? Sí. No me lo imaginaba. Yo tampoco. No me lo imaginaba, tampoco. Qué fácil. Si tú en Robinson te dice que te vayas tranquila, tenés que hacerle a su amor. ¡Alito! ¿Cómo está, mi amor? La Camila me dijo que usted está enfermito de algo. ¿Qué le duele la guatita? Doble queso con tocino. El doctor lo recetó, pa' tu guatita, así que te lo comís, ¿ya? No, ¿no querías comer eso? Ya. No, pero ya se puede quedar sentadita en un cachito que hay algo que yo necesito que usted sepa. Yo le... Yo le debo contar la... O sea, lo que dijo mi mami, que yo necesito que usted sepa la pulenta. A ver, mi amor, hagan lo que hagan, las mamás son las mamás. Y si usted está enojado conmigo porque yo llamo a los carabineros, yo no entiendo. No, pero es que es verdad que lo entiendo, porque él tiene razón también. Pues si le duele, ¿cómo voy a estar llamando yo a los carabineros para su mamá, el tínate en la presa y todo? Pero es que ella ya nos había robado, pues yo no quería irnos robara de nuevo, ¿me entiendes? No, es que no es por eso, tía, así. No es por mi mami, es por mí. No, no vaya a creer usted, por favor, que por lo que hizo su mamá nosotros no vamos a confiar más en usted. No, pues mi amor, si usted no hizo nada malo. Sí, vos que sí la hice, la cagué, hostia. Y si hice algo malo. No, 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 no hizo nada malo, por favor, no diga más eso. Su misma mamá dijo que ella lo había oligado a robar. Ella hizo la cuestión mala. Usted no. Ya, pues no se ponga así. Usted echó puras cosas buenas por nosotros. Sí, sí, pues. A mí usted es parte de esta familia, de uno más. Yo sé que usted lo ha pasado mal. Y nosotras también lo hemos pasado pésimo. Pero después de la chacalada, de cuestiones malas que no han pasado, bueno, vienen los tiempos buenos también, pues. Yo voy a casar, ¿ves? Y ahora lo necesito, porque me ayude. Porque usted es el hombre de esta casa. Como yo no voy a estar, yo quiero que usted se quede encargado de mi niñita. ¿Puedo contar con usted para que haga eso por mí? Sí, hostia. Yo por usted lo que sea, hacía fierro. Sí, no. Duerme bien, no se coma esa cochina. Tranquilito con la gotita. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Eh? Nada. A veces que me puse muy apretada. Esta tontera de venda aquí. A ver, a ver, déjame ver. Pero, pero mira cómo tienes esto súper echado. Un poquito. Es una lesión de ligamento que la tengo desde siempre. No, a ver, déjame, déjame. Pero mira, aquí eres porfiado. No está acá. Bueno, que tanto si el carnet si ya no soy un cabro tampoco. Claro que no eres un cabro chico, pero nunca te... ¿Te acordás? ¿Te acordás cuando se te cayó en el puerto? Cuando trabajás en el puerto se te cayó la caja de la grúa encima de la pata. ¿Cómo te acordás de eso? En una caja de jurel, enorme. Tuvo un mes cojo con la pata como membrillo, así morada. Y porfiado, porque ya saliste al tiro el primer día y querí salir a trabajar. Y yo me acuerdo que me enojé y nos peleamos los dos. Es que te íbamos harto, ¿no? Tú me retabas ahí harto. Porque yo era llevado a mi idea y tú siempre querías que te hicieras juicio en todo. En todo, eras bien dominante. Así. ¿O no? ¿Por qué te quería cuidar? Sí, es cierto. Bueno, ahora ya no me tenés que cuidar porque yo creo que me he pegado ya todo. Los porrazos posibles que me podría haber pegado en la vida. Bueno, y... Ahora podría ser yo la que... La que se pegué una, ¿no? Eres tan hermosa. Hace 20 años, 20 años que estoy esperando este momento. Nunca, nunca pude sacarte de mi corazón. He tenido suficiente tiempo para arrepentirme de todas las cagares que me he mandado. Yo no quiero dejar de hacer nada para no arrepentirme. No quiero. No quiero. No para no arrepentirme. No para no arrepentirme. No quiero. No quiero. No debería saber who I am. And I don't want you to see me. Cause I don't think they didn't understand. ¿Qué me pasa, Pacito? Hola. Buenos días. Hola, papi. Hola, hijo. Oye, ¿te sientes bien? No dormí bien, eso es todo. ¿Y no vas a tomar desayuno? No. ¿Quieres que te de un antiácido? No serviría de mucho. Oye, yo llevo a Martín al colegio. No, lo llevo yo. Apúrate, hijo, que mamá llegará atrasado, apúrate. Ya, pón, pero apúrese. ¿Puedo poner la radio que me gusta a mí? Sí, sí puede. Chao. Chao, mami. Apúrese, apúrese. ¿Que te vaya bien? A usted también. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué crees tú? ¿En la niña? ¿Qué vamos a hacer? No sé, decirle la verdad. Supongo que no podemos mentirle. Pienso que si lo hubiéramos dicho todo desde el principio, no estaría pasando nada de esto. ¿Crees que nos vaya a perdonar? Ay, no sé. Me da tanta pena, me da angustia pensar en eso. Quizás sería mejor... dejarlo hasta acá y no seguir viéndolo. ¿Estás loco? Eso no ayudaría en nada, no. Además, lo que yo más quiero, lo único que yo quiero es estar contigo. Yo también. Yo también quiero poder estar contigo. Ay, te morí. Es como alucinada el Peter cuando me mostraba la ecografía. Muy que tierno encontré. Oye, ¿esto no está un poquito corto? Mira. No, pero ponte unos calzones bonitos para que se te luzquen. ¡Ay, se ve súper corto! Sabés que por lo menos él va a todas las cosas, pero el Benja nunca, nunca en la vida me acompañó y tú sabés. Yo creo que el Peter va a ser buen papá, fíjate. Demá, hoy yo tenía otros sostenes sin tirantes. ¿Sin tirantes? A ver. ¿Cómo estás? Buena, matem. Oye, Anto. ¿Cuándo le voy a decir al Benja que cooperó con eso de irse e ir junto? No sé. Ay, no sé, Camila, no sé, no lo tengo claro. Ya. ¿Y el Peter qué onda con su hijo? Ay, no, no te podía imaginar. Hablaba como otro chavo, hablaba pura maravilla de su guaguita aquí, su guaguita allá. Súper sencilla. Te juro que yo, yo no cachaba que tenía ese lado tan sensible. Viste, eres muy fresca y hay como 20 minutos hablando del puro Peter. Y no hay dicho nada en Benja. O sea, súbelo. Me cagá con el Peter. Y hoy me estáis hecha, chiquitita. Por fin. Gracias, man. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Qué tal jugando? ¿Cómo se ve? ¿Se ve Mina o no se ve Mina? Sí, vos, se ve... Se ve súper bonito. ¿Cómo no me veo, Ricarda, ni mi hijita, ni guachita? No, sí, vos, todas esas cosas. No le gustó. No le gustó, nada. Nada, ni filetones, ni ninguna cuestión, ya. Cambio ropa, porfa. Ya, vos. ¿Fuera? Cambio ropa, ¿quién? Ahí estamos, ándate, chao. Ya. ¿Quieres vernos las cosas? Sí, 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 sí. Plata, pasaje y documento. Con esta plata no como ni una semana, vos, guaso. Bueno, pero si te pillan en el aeropuerto con mucha plata, te pueden parar y puedes quedar en la escoba, hombre. Instálate primero, después yo te hago la transferencia. ¿Cuál es el problema? Bueno, compadre, con esto nosotros estaríamos tiquitaca, ¿no? Ningún problema entre nosotros. Sí, nosotros nunca hemos tenido ningún problema, hombre. Por el contrario. Sí, verdad, por el contrario. Sí, ni uno, ni un problema. Seguro que nadie te ha visto, ¿cierto? ¿No? Ya. Quédate encerrado en el motel. Hasta que sea la hora, no hables con nadie, hasta que salga el avión, ¿estamos? Sí, 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 está claro, está clarísimo. No, lo que quiero saber, guaso, ¿cuándo me haces la transferencia? ¿Qué día? ¿A qué hora? Bueno, cuando te instale, le mandas un correo al Renzo y yo te mando la plata, tranquilo. Qué coincidencia, ¿ah? Para los dos mañana, yo empiezo una nueva vida. No me pongas a cargos, compadre, ¿ah? Usted sabe que está haciendo lo mejor para el laderito, ¿sí o no? ¿Ah? Bueno, compadre, entonces, ¿nos estaríamos viendo? Cualquier cosa, yo lo puedo invitar a una parrilla, yo tengo una picada que espero perchuparse los bigotes. Bueno, invito. Cuídamelo. Sí, por supuesto, Álvaro. Yo lo comí. Compadre, vamos. Venga. Renzo. No quiero que te separeis de ese weón. No sé por qué me tinca que algo raro va a intentar ese pelotudo. Estás a la clase matemática, por favor, por supuesto. ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Feliaste con la mamá? ¿Por qué dice eso usted? Porque tenés como cara rara. ¿Estás preocupado? Cualquier cosa puedes decirme. Gracias. Gracias. Lo voy a tener en cuenta, ¿ya? Ya, pues confía en mí. Sí. Sí, de verdad. Gracias, campeón. ¿Ya? Ya. Eso, gracias. Vaya. Vaya bien. Vaya bien. Chau. Chau. Mierda. Mierda, mierda. Aló. Ah. Sí, sí, sí. Ya voy para allá. Esperen un rato, ¿ya? Por favor, sí. 20 minutos. Ya, chau, chau. 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 Ya, Vicente, para. No, no, no. Es que no puedo. Oiga, te pusiste los cartoncitos, psicófato. Te pusiste. ¡Para, para, Vicente! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Germán está sospechando. Me estuvo preguntando cosas. ¡Estás loca! ¡Te estáis pasando rollo, flaca! ¡No quieras sospechar! ¡No! ¡Es en serio! Chuta, ¿y ahí qué hacemos? Esto... Esto se tiene que terminar. ¿Me estáis weando? No, Vicente, yo no puedo seguir así. Pero, flaca, tú no me puedes decir esto, ¿no? ¿Qué onda? Es como que me estuvieras apuñalando, como que me estuvieras matando sangre fría, así, como si nada. Ya, Vicente, de verdad. Germán no se puede enterar, ¿me entendí? No se puede enterar. Y esto ya se nos está saliendo de madre. Ya, a ver, espérate, si yo... Yo sé que yo he cometido algunos errores, que he sido desordenado, que me he puesto psicópata, que te he llamado a cualquier hora, perdona, perdona. Pero son errores, pero no se van a repetir. Te juro que puedo hacer las cosas bien, tenemos que ser más cuidadosos, ¿ya? Eso es todo. Pero tú no me podís dejar, yo estoy enamorado de ti, flaca. Yo te amo, no podís terminar con esto, en serio. Por favor, de verdad. Tengo que dejar de vernos. Aunque sea por un tiempo. Pilar Núñez, juego de losa. ¿Cuánto puso esa vieja marrete? Porque la manito de guagua sí la tiene, pero si no solta ni uno. ¿Cuánto puso? Oye, no, no, deja, pula yo. Quiero ver, quiero ver, a ver. Pilar Núñez, 65, juego de los... Ah, no está mal, 65 mil. Oye, pucha, está vieja. No, qué... Qué manera de pelar el local, está vieja. Está bien que haya dado sus pesitos para colaborar, ¿no? Ya, pues, una sonrisita. Si parece que mañana fuera tu funeral, no tu matrimonio, pues. No, 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 no. Quiero hablar con ella, parece, porque... ¿Dejame un ratito? Ok. ¿Ya cómo estáis? Bien, pues. ¿Cómo ya estáis? Berito, ¿sabes qué? Nadie te obliga a hacer todo esto, de verdad. Si tú decís que no, yo te apoyo y mandamos toda la cresta, yo devuelvo todo, los regalo, mira, aquí está la lista, no me cuesta nada. serio. No, si está bien. Álvaro es una buena persona. No ha tratado tan bien a mí, ha cuidado tanto a las niñas, se ha preocupado. Sí, pero ¿tú cómo estás tú? O sea, ¿tú realmente lo querís, lo mal? O sea, ¿estás dispuesta a pasar el resto de tu vida con él? Sí. Eres un buen hombre. Y yo creo que de verdad me merezco alguien que me cuide, que me proteja, que me trate bien. Que te trate bien, no sé. No sé, yo creo que hay una cantidad de mujeres que se conformaron exactamente con eso, con lo que primero pareció. Que te traten bien, que sea un buen hombre, se casaron con el buen hombre, armaron una buena familia. Todo porque tenía que ser, porque se sentían solas, fíjate. Y la frustración que tienen esas mujeres en este minuto es demasiado grande. O sea... Ya pues, vieja, estamos listas. ¿Tú? ¿Vamos? Ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 No tengo más y más, ya sabes qué, tómete esto ya, tómete lo, yo te lo regalo, ¿ya? ¿Dónde está la boca? ¿Está abajo la bombilla? Aquí está la boca. ¿Quiere un complejo? Hola Richi. No sabía que te voy a encontrar acá. Gordo, ¿todavía no estás listo? Ya, pues, Germán, si tú vas a entregar a mi mamá, tenés que llegar temprano, güey. ¿Me puedes pescar, por favor? Estaba pensando... Estaba pensando en el día que nos casamos. Oye, pero, este era el momento para ponerse a hacer recuerdos, pues. ¡Martín! ¡Martín, por favor! ¡No te vayas a poner a jugar en el pacto con lo que estarán de nuevo, ¿ah? Oye, mi nieto, ¿sabes? Voy a ir a verlo, ¿ya? ¡Pero abajo! Sí que aproveché un descuido del asilado este del Renzo y la hice piolita y te vine a ver por negro. Ya, pues, dime algo. ¿Vas a seguir mirándome con carpescado? ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés qué crees que estás teniendo en la cabeza, Carlos? ¿Sabés cómo se te ocurre hacerte pasar por muertos o se te olvidó que tenías ahí una familia? No se me olvidó, borriches, y justamente por ellas lo hice. ¿Ah? Por eso me tuve que hacer el muerto. Si seguía vivo, estos gallos eran capaces de hacer cualquier cosa. Secuestrarla, qué sé yo, o algo peor. Ya. Se supone que lo hiciste por ellas, por tu familia, güey. A ver, ¿qué te estáis figurando? ¿Que yo me arranqué por ahí a pasar los chanchos, a vivir la vida loca? No, Richie, no. Estuve una semana, compadre, una semana, durmiendo en los waters de un terminal de buses. ¿Y vos cuándo te has preocupado por alguien que no seáis vos mismo? Es que te acuerdas. Tristamos. Ya. Ya sabés que yo me tengo que ir. Me tengo que ir. Yo solamente venía a darte las gracias, Richie. Venía a darte las gracias por haberlas cuidado, por haberlas protegido. Yo sé que tú no me debes, hay nada, que la última vez que amo, que amo Superman no tenía por qué hacerlo. Pero tú lo hiciste igual, negro. Así que, muchas gracias. Yo no lo hice por vos. Sí. Te ando supe de eso, sí. Ya sé que no lo hiciste solo por negro. Ya sé que te metiste por Lavero. Pero te entiendo, Richie, te entiendo. Es mi mujer. Lavero es una tremenda mujer. Supongo que ella sabe que vos estáis vivos, ¿no? Ay, loco. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo se te ocurre que haría la media escoba? Nada más que en un rato más se va a casar con él. Con el Guaso Sandoval. ¿Sabés qué, Carlos? Vueles es la peor basura que le podría haber tocado a la señora Verónica. ¡La peor basura, güa! Y no sé si es mejor que ella siga pensando que vos estáis muerto o que se entere que apareciste de nuevo. ¿Pero sabés qué? Vos no tenés derecho a decidir por ella. Vos no tenés derecho. La señora Verónica tiene que saber que vos estáis vivos, güa. Tiene que saber. Yo quería ayudar. Nunca estuvo en mis planes. ¿Qué me pasará? ¿Esto? ¿Esto qué me pasa con usted? ¡Termisa! Te tenemos una sorpresa. Ay, que soy amorosa. Es que la Mari no quiso porque es pecado. Ay, que molestosa ya. Ya. Ya tenía el vestido que es nuevo. Así que ya está, ya. Ahora, esto. Que le puse esos detallitos de color azul. Ay. Que significan pureza y amor, mamita. ¡Qué amoros! ¡Tierna! ¡Se pasó! ¡Qué encantadora! Ya, pues, ¿y yo? Eh... Algo antiguo. Esta medallita me la regaló... Ay, se me enredó. Es que esta medallita... Se me la regaló la abuela cuando cumplí quince. ¡Claro! Tienes razón. Ay, la ves enredo. Ay, qué lindita. Sí, igual no me gusta tanto a mí, pero... ¡Ay! Pero puede ser cariñoso. Pero es por continuidad, porque hay algo nuevo, lo azul, algo antiguo. ¡Qué linda, pichochas! Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, pues, yo tengo... Tengo algo prestado. Estas son las flores que yo me puse en el pelo cuando me casé. ¡Sí! O sea, no te las tenés que poner, pero... ¡Pero por supuesto que me las voy a poner, mi amor! ¡Gracias! ¡Linda! Ya, pues, representan felicidad y... y fidelidad. ¡Exquisita! ¡Muy gracias, mi guagua! ¡Qué gracia, mi guagua! Oye, yo no fui la última. ¡Ah, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¿Sabés qué? Vos... Vos le has cagado la vida a mucha gente, guagua. Y siempre te la has llevado pelada, guagua. Sería bueno que por alguna vez en tu vida... ...Frey es capaz de dar la cara, ¿entendés? Bueno, me queda claro que vos estáis muy enojados. O sea, es que me voy, voy. No, 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 no. La cuestión no es conmigo, vos. Es con tu familia, que le dejaste botada. La abandonaste para salvarte de tu pellejo. Vos solo, ¿entendí? ¡Vos solo! Y no eres capaz de aparecer y pedir perdón. O sea, guagua. Tu niña, guagua, tu señora... ...saben perfectamente que vos eres una basura... ...pero igual han llorado por vos. Igual han sufrido porque creen que vos estáis muerto, guagua. O sea, guagua, no eres capaz de aparecer... ...y hacer que dejen de sufrir por vos, guagua. Lo único que tenís que hacer, Carlos, es aparecer. Y mostrarle que estáis vivos. Lo único que tenís que hacer. ¿Y usted qué hace aquí, sobrino? No debería estar camino al aeropuerto. Escucha tío, es que... ...el Carlos se escapó y no sé dónde cresta está. Ay, Charly, qué legales. ¿Cómo quedó? ¡Qué alumino! ¿Cómo estoy? ¿Ah? ¿Qué le parece, ah? ¿Y usted por qué no se vestió, oiga? Pues estamos la quemada. ¿Pero cómo, Charly? Si yo estoy lista, po? ¿Que acaso no te gusta como un bebé? No, si usted sabe que yo siempre encuentro que se ve linda, pero... Ay, le dio, oiga, yo no sé por qué sigo, pa' qué sigo. ¿Para qué sigo? Si usted conmigo no le resulta, po, yo no caigo. ¿Ah? Sí, pues no caigo. No, pues no caigo nunca. Oye, Charly, se me acaba a echar pa' atrás la pareja. ¿Tú bailarés conmigo unas cumbias? O ya tenía otra mina. No, po, yo le bailo, oye, le bailo así, me tiro unos pasitos. Usted no, ahí estuvo en él, ¿eh? Pero este no sé cómo hacerlo, me cuesta como el... ¿Puedes dejar de ser un cobarde alguna vez en tu vida? ¿Por una vez en tu vida? No si es por ella que lo hago por Richie. Es por la Vero que lo hago, ella va a estar bien casada con el Álvaro. Si me aparezco otra vez en su vida ahora, ¡se la vuelvo a cagar, pues, hombre! Tú nunca has hecho nada por nadie. ¿Y ahora te diste cuenta que le vas a meter precio y qué vaya a hacer? Tú vas a arrancar de nuevo, po. Oye, ella no ha pasado pésimo por tu culpa. Desde que vos te mandaste a cambiar, ella ha estado tratando a esto lo imposible por tratar de arreglar todas las cagadas que vos te mandaste. ¿Qué clase de weón es capaz de dejar a su familia y a todas sus hijas solas, o a su mujer, arreglando todos los condoros que vos te mandaste? Mira, a mí me importa una raja lo que te pase a vos. Pero a la señora Verónica no. O sea, yo soy capaz de hacer cualquier cosa por ella, ¿entendí? Vos me pediste que protegiera a tu familia y eso lo voy a hacer igual. Así que, bye. Les decí que te digo, voy a ir yo. La bonita o cualquier vuelo, parece princesa. ¿Sabe quién se parece? ¿A quién? A la Lady Di se parece usted. Ay, por favor. Sí, la bonita, la bonita. ¿Y sabe qué? Cuando la vea al tío, así de hermosa, va a querer que la cerobuña sea cortita. Ay, ya. Sí, no te caes. Oye, vieja, y el traje guasito, ¿no? Qué buena me la talla usted. ¿Por qué no se va a vestir mejor que está atrasada? Ay, ya. Ya. Te di preciosa, vieja. Qué amoroso. Carlos, esta es la última oportunidad que tenís para hacer algo bueno por tu familia. La última oportunidad, ¿entendiste? ¿Vas a dar la cara o te llevo yo? Tenés razón, Richie. Voy a hablar ahora mismo con la Vero. Voy a enfrentar esto como hombre. ¿Cómo podís ser tampado por la mierda, hombre? Escucha, tío, es que en verdad no sé qué pasó. Como que de repente... ¡Tú sabes cómo es de Movedizo el Carlos Vega! ¿Y? ¿Y qué es? ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡Parao, Pao! ¡Anda a buscarlo, hombre! ¿Pero a dónde? Ni lo sé. Se habrá fundeado. Un par de goriles. Lo vayas a buscar. Tráemelo ahora, saco de veras. Oye, ven para acá. Escúchame una cosa. Que no se acerque a la Berito. Si la Berito lo llega a ver, se va a la misma mierda del matrimonio. ¿Me entendiste? ¡Partí! Eso no, ahora nomás lo que me falta. загúchame una tienda y suscríbete a esta suya. No... No, no, no! No... No... No, no... ¡No, no! No, no, no! Es que tú no te podrías echar a perder la vida Al lado de un hombre que no amas Punto Me gusta esta onda campestre La encuentro como super top ¿Sabí? Falta que la vieja llegue guasita nomás Ay Camila, no soy habladora Mira, todos saben que a mí el albero no me gusta Pero hay que decir una cosa, tiene buen gusto el hombre No sé, yo no tengo rollo con esta onda como campestre Pero no sé, como la institución del sagrado matrimonio es como muy siglo XX No, muy que no hay que ver El amor nunca pasa de moda Camila porque es amor, ¿cachai? Además la mamá se ve feliz y eso lo único que importa Sí, súper feliz ¿Por qué Rocío tenés formación clasificada? No, no, es una sensación nomás Pero sabes que no me hagan caso Oye, bien rara tu sensación Porque en realidad sería muy rara que mi mamá se casara Si no se hubiera enamorada Oye, que está enamorada Antonia, no todo es blanco o negro A veces las cosas tienen sus matices Sus grises, por ejemplo ¿Por qué no? Bueno, pero si la he visto embalada Embalada preparando el matrimonio Con todos los preparativos O sea, es que yo encuentro que está enamorada de algo Bueno, entonces no me disbola No me pesquilla Ya, yo creo que está todo bien, ¿no es cierto? Qué bonito Bien, floral Sí, como que a mí me falta su yunta de buey No sé, su rodura, su sandía Como para darle mamón ¿Cuánto hay? Chuta la corbata Ya, ahí Chuta, gurú ¿Cómo estamos? Y mire, las meas pintas Parecemos príncipes Y los tres, todos torrones Solo al matrimonio Ay, ay, ¿con quién quería ir? ¿Cómo, con quién? Con mi mujer Pues con la flaca De la manito ahí entrando Como campeones Oye, cañón, no hable tonteras ¿Y el marido de ella? No, no conversemos del guataca No hablemos de él, ¿ya? ¿Ok? Sinche perder la cuestión al tiro Yo debería haber ido con ella Y se acabó Y vos debería haber ido con la morenita Los cuatro ahí Como una gran familia Sí, lento seguro De ir con el venja Se va a estar súper rico En la ambiental matrimonio Súper rico Ya, pues déjense lloriquear Como las cabras chicas Si ustedes no se van a casar tampoco Pero igual, tu gurú Mire, mire cómo estamos ¿Ah? Unos príncipes Los tres grandes vedetos de Chile Los cracks del vedetismo nacional Solitos al matrimonio Perdedores, por Oye, ya, vamos saliendo Que estamos a la hora Sí, ya, vamos Está rato ¿Vámonos? Vámonos ¿Qué onda, gurú? ¿Vámonos, ah? ¡Vámonos, pede! Hola, Chiquiño Hola ¿Cómo están? Bien, bien ¿Qué tal antes? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Me demoré mucho? No, mi hija Por Dios llega Pero en un momento preciso Y llega muy bonita Déjeme darle una vuelta ¿Vámonos? 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 Esta ropita ¿Cuánto saben? Dando cátedra Hay una experiencia Ya, ya, ya Es que me danza Valería Vamos I'm sexy And I know it I'm sexy And I know it You sexy And I know it I believe in your call Todavía este tiempo De arrancar Si quieres oirá No, era una broma No se preocupe Suegra, disculpe Pero Se ve preciosa Ay, gracias Ahora deberíamos irnos ya Porque estamos en la hora Ahora, si la novia Quiere demorarse Hay que saber Esperarla nomás Ella manda No, si Son unos segunditos nomás Y dos también Si quiere vos, suegra Si Lo lógico es que Esté nerviosa Lo Lo raro sería Que no los tuviera ¿No? Ay, sí De verdad que yo pensaba Que No sé Que Que iba a ser más fácil Es que todos deben pensar De que por ser Por segunda vez No existen los nervios De tirarse a la piscina Sin saber si hay agua Ahora, después de lo que Le pasó a usted Con don Carlos Todo esto debe ser Mucho más difícil ¿No crees? Superar Lo que usted pasó Debe ser muy difícil Y de verdad yo Me saco el sombrero Por usted Hermano ¿Te pasa algo? No, estoy bien No se preocupe Pero de verdad Yo creo que usted Usted merece ser muy feliz Gracias Pero de verdad ¿Estás bien? Sí, suele No No se preocupe Aquí lo importante Es que Que la novia Lo pase bien Y sea muy feliz ¿Vamos? Hermano ¿Pero dónde? Estar echando espuma Por la boca ¿Qué te importa A ti lo que le pasa A ese imbécil? No, teníamos un chato Uno este minuto Debería estar en el aeropuerto ¿Cómo que un trato? Estaba tocándome como loco ¿Cómo que un trato? ¿Cuál era la parte de él En el trato? Bueno Me tenía que comprar un pasaje Ya Yo Tenía que usarlo Ir Ya Y que tenía que usar plata También, ¿cierto? No No se te ocurre Bueno, sí Pero un poco Nomás Lo mínimo Para poder subsistir Un par de días Ah, por la cresta ¿Qué? Demasiado tarde ya Para ir a hablar Con la Vera a la casa Bueno, andate directo A la iglesia entonces ¿Cómo se te ocurre Que voy a ir a la iglesia? También va a ver todo el mundo Bueno, ¿y qué tiene? Porque alguien me puede reconocer No sé Pues apearme Y meterme preso Bueno, tú dijiste Que te iba a empezar A comportar con un hombre ¿O no? Bueno, a dar la cara Ya, pues entonces Richie, sí Lo estoy arrugando Mira, yo quiero hablar Con la Vera Y si después de hacerlo Ella decide No sé Seguir Casada conmigo O casarse con el percherón O llamar a los Pacos Y meterme preso Bien, ok No hay problema Yo acato Lo que la Vera me diga ¿Qué te está hablando, compadre? ¿Qué es eso de De llamar a los Pacos De entregarse? ¿Viste? ¿Viste que estaba vivo, Richie? Te dije Te dije que estaba vivo Te dije, ¿verdad? Te dije Sí, sí, sí Oye, compadre Que andan enteado Gracias, Pino Mira, ¿le costó mucho llegar? No, 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 no Mire, a mí no me va a comprar Con piropo ¿Qué crees que está haciendo acá? ¿No se da cuenta Que el Guaso Sandoval Lo anda buscando como loco? Marga, ¿qué hago? ¿Qué hago, por favor? ¿Qué hago? Compadre Me insisto que usted Me haga una paletera re grande Acompáñenme a la iglesia Necesito hablar con la Verónica Escúchame una cosa Tú vas a quedar a cargo De todo esto No me vayas a cagar este día Te lo ruego Por favor, no me vayas a cagar este día Hola ¿Hola? ¿Bien y tú? Bien ¿Qué? ¿Qué? Ahí nos vemos Te queditas Qué bonito Qué bonito Ah, los felicito Viejita Con su mamá estuvimos llamándola Tratando de comunicar No, no me importa que me llamen No me interesa que me llamen Yo no quiero saber nada De ustedes dos No me interesa lo que hagan No, no, sí Dígame a usted ¿Pero qué le digo? Que usted está muy emocionada Dígame a la firma Ya, ahí, mire Dígame, dígame, dígame Dígame, dígame Everybody stop Dígame, dígame Me, I got passion in my pants And I ain't afraid to show it Show it, show it, show it Show it, show it Show it, show it Show it, show it Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo, pero ¿Para qué tanta violencia? ¿Para qué tanta violencia? ¿Para qué tanta violencia? Oye, weón, ¿qué estáis haciendo acá? ¿Qué estáis haciendo acá, weón? ¿Qué tal? Relájate Me invitaron al matrimonio Así que vengo a ir a cómo se casa a mi amigo Alvarito ¿Qué tal invitado a mi tío a dos pedazos de pelotudos? Si existe en este sagrado recinto alguna persona que se oponga a este matrimonio Y si así fuere, que hable ahora o calle para siempre ¡Suscríbete al canal!